Cholita Tú eres hermosa Como una flor dolorosa Dile a tu corazoncito Que ya no piense otra cosa Son los caminantes de San Marcos Vamos Pascual Bueno Dionisio Abanto Y Ángelo Sánchez Cholita De lindos ojos De ti me he enamorado Si no me das tu cariño Viviré desconsolado Cholita Si tú me quieres Muy pronto nos casaremos Si tus padres No quieren Lejos de aquí nos iremos Solo por quererte Solo por amarte Viviré sufriendo Por tu chuchañita Solo por quererte Solo por amarte Viviré sufriendo Por tu chuchañita Solo por quererte Solo por amarte Viviré sufriendo Por tu chuchañita Solo por quererte Solo por amarte Viviré sufriendo Por tu chuchañita Yte 人ú Por tu chucha en su